Muy buenos días, son las 10 con 9 minutos y bueno, tenemos a Grace Terry ya lista para charlar con ella, está pues autor, músico y además que ha participado en el Movimiento de Conciencia en México, cantante, canta precioso y bueno, tenemos el gusto de charlar con ella en un momento más. Mientras quisiera invitarlos a la conferencia del día de mañana con Lili Márquez que se llama El Arte de Ensoñar y esta conferencia tiene como objetivo el que podamos revisar las inauditas, maravillosas capacidades que tiene nuestra mente para manejar nuestra conciencia en un estado alterado y me refiero a cómo podemos realizar el despertar dentro del sueño, por eso a esa capacidad se le llama ensueño porque sería, si nosotros nos entrenamos, la posibilidad de manejar de manera consciente desde ese lugar la información, la energía y por qué no cambiar nuestra realidad. Hay novelas, hay amigos, hay personas que han traído desde el nivel onírico, es decir, del nivel de los sueños información privilegiada que después ponen en marcha en la tercera dimensión y de alguna manera en los sueños siempre poéticamente se ha dicho que subimos a la tierra del futuro, a la tierra de las visiones pero la mayoría de las veces como ocupamos yo diría mayor capacidad de nuestra actividad cerebral que no estamos habitualmente con esas capacidades, cuando regresamos de ahí lo perdemos hay una manera para accesar ese mundo onírico y poder hacerlo conscientemente y no perder la información se imagina usted entrar a ese mundo de infinitas posibilidades y traerse información bueno pues a esto desde la antigüedad pues hubo en la historia de la civilización personas que podían ver y se les llamaba así, videntes por darles, ahora me viene a la cabeza un dato sería de Grecia, las pitonisas que de alguna manera eran ciegas o se les inhibía la posibilidad de ver físicamente para que desarrollaran esos dones de poder ver mucho más allá de la parte física y pues toda la sociedad, la clase media de Grecia iba al sitio de las pitonisas siempre había una por generación y a veces había pues toda una escuela de pitonisas donde la guía de la tradición de la videncia entrenaba a las jovencitas para que cuando ella faltara otras pudieran estar ahí en otras culturas esto funcionaba en términos de la videncia y pues por generaciones estos videntes se han servido de estas capacidades desplegadas que tiene la mente o ensanchadas para servir de guía para darle a las personas un consejo y servirles de mentores estas posibilidades en México antiguo también se desarrollaron así se les llamó el arte de ver, el arte de la videncia y pues de manera moderna uno de los últimos textos de Castaneda si me refiero a Carlos Castaneda este antropólogo pues brasileiro norteamericano o México norteamericano ahí hay un mito si nació en Brasil o nació en México, da igual el caso es que compartió información privilegiada para saber que los chamanes de México antiguo, particularmente del norte de México a través de la ingesta de plantas sagradas, antiógenos podían mover su percepción y con ello accesar a estados alterados de conciencia y trabajar desde ahí conceptos interesantísimos ellos le llaman el mundo inorgánico pero que tiene conciencia nosotros somos el mundo orgánico imagínense ustedes ya desde los términos y este arte de soñar nos da posibilidades de accesar al mundo inorgánico pero que tiene conciencia pero que se comporta de manera diferente las leyes de la energía y de los cuerpos en ese mundo onírico pues son distintas porque la física cuántica nos ha hablado por lo menos de tres características sobre las partículas y subpartículas del ato como estas, simultaneidad ¿qué quiere decir esto? que uno puede simultáneamente estar afectando otros ámbitos y otros cuerpos de materia y de energía de manera simultánea esa simultaneidad es increíble la otra es que la distancia se anula y al pensar que la distancia se anula quiere decir que nosotros podemos estar en un sitio y aparecer en otro ha habido observación sobre las partículas atómicas sobre todo en Europa están haciendo un corredor de protones y de quarks que tienen kilómetros es como una dona para hacer recorrer una partícula y observarla y se han gastado millones de dólares para realizarlo y han arrojado el anterior que está entre Suiza y Francia pues una serie de elementos en términos de registro de fenómenos totalmente paradójicos y la otra es el caos no necesariamente el orden directo y lógico es el que sustenta el movimiento así que con estas tres características uno despierta en los sueños y a quien pues no le ha ocurrido que uno puede regresar de soñar y recordar cosas muy locas por ejemplo poder ir a lugares donde uno normalmente no accesa poder cambiar de orden los lugares en donde uno está por ejemplo nuestra recámara o la casa donde nosotros habitamos el que se ve diferente porque han cambiado los lugares del lugar y también el poder conocer personas que en la vida hemos conocido cómo se hace posible que esto ocurra en esta dimensión de los sueños que podrían estar relacionadas con cuarta, quinta y sexta dimensiones empaquetadas bueno porque nuestra mente accesa a una realidad diferente y por eso a esto se le denomina una realidad aparte y para todo esto así como un buzo o un viajero en el espacio tiene que utilizar un equipo especial para poder respirar, protegerse de la temperatura y también el que pueda mantener un equilibrio en un lugar donde no puede habitualmente desarrollar sus funciones entonces también el ensoñador tiene que desarrollar un cuerpo de energía fina para poder accesar a estos mundos y desde ahí poder estar consciente y desde ahí trabajar para establecer una conexión paralela es decir un mundo paralelo estando despiertos y que no hubiera diferencia cuando uno despierta en ese mundo onírico entre aquí y allá esto está totalmente probado por la física cuántica que estamos inmersos en una serie de mallas o capas o dimensiones que están aquí y que no las percibimos ¿por qué? porque el equipo en este caso que usamos para vivir que es nuestro cuerpo fisiológicamente nos da características de percepción si nosotros cambiamos biológicamente a través de nuestra química en el cerebro automáticamente disparamos otras lentillas y podemos captar otras realidades y por lo tanto otras fenomenologías esto se estudia dentro del campo de la psicología paranormal y el fenómeno paranormal estudia neurológicamente al sistema nervioso a nuestro cerebro de tal manera de mapear sus corrientes electromagnéticas las zonas del cerebro que tienen lugar y que se activan y esto lleva años estudiando entonces es interesantísimo saber que el cerebro todavía a la ciencia le guarda y por supuesto la mente una serie de misterios que todavía no se resuelven porque una parte de nuestra mente está sostenida ya en esas 10 dimensiones los físicos hablan de 11 imagínense en la física cuántica la teoría de cuerdas que al final todo esto todavía es filosofía porque no hay manera de hacer que aunque han sido grandes formulaciones matemáticas se quedan solamente en eso formulaciones porque cuando los geómetras o los físicos de la física nuclear o de la física de la complejidad les piden que qué tipo de beneficios o que nos otorguen alguna ventaja que puede darnos la física cuántica pues como no hay los equipos y como tampoco se puede medir y como tampoco podemos tener esas lentillas más que en estados alterados pues solamente se quedan en formulaciones matemáticas y teorías en algún momento durante estas semanas les traeré les prepararé algunas diapositivas sobre cómo funciona la luz cómo funciona la energía en estos términos para hablar de física cuántica pero la de adeveras y que de alguna manera está relacionado con los siete principios herméticos ya hemos mencionado aquí en estas semanas el primer principio que es el del mentalismo donde la frase que fue a través de las generaciones pues acuñada en las diferentes escuelas es muy simple todo es mente así de fácil son tres palabras todo es decir la totalidad es mente y por lo tanto se explica con otra frase el universo que forma parte de la totalidad es mental tan solo esta frase pudiera explicar pues por qué es tan increíble lo que nosotros podemos hacer con nuestra mente es inaudito es misterioso etcétera bueno y todo esto para invitarles el próximo viernes a la conferencia de Lili Márquez que tiene como título el arte de ensoñar en Cali, México que es en Nahuatl, Casa México que está en Cerro de la Libertad 338 Colonia Campestre de Churubusco y pues llegue temprano porque ahorita ya en el evento de Facebook hay 21 confirmados más 15 que tal vez asistan son ya casi 50 así que le recomiendo que llegue sobre las 6 de la tarde Lili Márquez es doctorada en letras por la Sorbona de París una de las más importantes universidades del planeta en donde ella revisa precisamente a través del lenguaje el pensamiento luminoso las letras francesas son herederas de culturas muy antiguas como son la griega la latina la árabe y por supuesto la sumeria todavía más atrás y además ella ha sido investigadora ha escrito y pues es realmente una mujer de conocimiento en estas disciplinas alquimia cábala astro sofía y por supuesto alquimia y alquimia tolteca así la alquimia mesoamericana muy bien pues ahí está la invitación toda la información está en planeta2013.tv vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con Grace Terry para que nos cuente de sus planes para este 2015 sobre esta música maravillosa no se vaya esto es conciencia planetaria y para que nos cuente